Hola, buenas, soy Diego, estoy aquí con mi compañero Rafa. Venimos en representación del club de fútbol Valdebebas, un club de reciente creación, y hemos presentado una propuesta para la creación de un campo de fútbol de césped artificial en Valdebebas. Actualmente en Valdebebas hay unos 20.000 vecinos censados, de los cuales 5.000 tienen menos de 14 años y no hay absolutamente ninguna instalación para la práctica deportiva en la zona de Valdebebas. Y es por eso que nos hemos animado a presentar nuestro proyecto. El proyecto consta de un campo de fútbol de hielo artificial, en donde habrá dos campos de fútbol 7 y tendrá una instalación en donde tendremos unos vestuarios, un cuarto de material y a ser posible también una cafetería para poder tomar algo. El campo está destinado para el uso tanto del club como de todos los vecinos de la zona. Y os pedimos vuestro apoyo y sobre todo que confiéis en este proyecto.